Ok, este es, este es Este es Este es Chau 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 Ok guys Hari ini kita akan mencoba mancing di Tebingungap ya teman-teman Kondisi spotnya seperti ini Memayana ekstrim ya y como usual, yo estoy con el mazabib con el mazabib con el mazabib oye entonces entonces selain mancing hobi kita juga pancat tebing seperti ini ya lumayan guys ini kita mau dari bawah sana ya teman-teman ya 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 esto es muy duro el camino de viaje ya estáis porque como se quedan se quedan porque se quedan bien gente hay jamas orang ya ok guys eh jalannya lumayan ya ini teman-teman harus berhati-hati ya teman-teman wah aduh aduh sarang burung ini bro wah ini jalannya gilang ya teman-teman ya wah baru spread it nih oke guys kita sudah sampai di bawah ya ikannya sudah terlihat ya ini ikan taking oke sini mas hape langsung mengawali strike ya ini tadi curang colong star nih kayak baru setting ini mas hape juga mancing di uang ya ikan taking ya teman-teman eh memakai 020 dan kayaknya nomor satu yang carbon mic ya teman-teman jadi yang seri lebih kecil lagi oke oke wah mantap poin pertama ini diisi gas yang satu seperti ini ya teman-teman oke kita langsung coba ini teman-teman ini teman-teman ini teman-teman yang akan banggu oke guys strike guys langsung strike ya teman-teman kalau aduh yang ditunggu-tunggu akhirnya strike juga ya ikan besar ya teman-teman ikan gato masih seperti biasa ya memakai umpan gasing dan teknik ambang kalian waktu ini menggunakan umpan gasee yang ditunggu-tunggu akhirnya oke oke vamos a la noche hasta el cuarto de 19.00 p.m. hasta el mañana hasta el segundo día hasta el segundo día hasta el segundo día hasta el segundo día por lo que hay que comer y hay que comer y 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 cuando mismo, tú hades un poco նé en marincón ya he he namanya juga mancing ya, ya teman teman, adan dapat adan gak oke jalan kemana dulu terus ikuti keseruan kita naik tebing ya guys ok wey sandal ku pep, kok sepip y en línea sting Leute yo 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video